Y me gustaría explicarles algunos ejemplos de cosas que están pasando en el mundo de la televisión. Por ejemplo, esta cadena es Current TV. Current es una cadena de televisión americana, el amo de la cual es un señor últimamente bastante conocido que se llama Algor, que hace una cosa muy peculiar. Current TV, el 50% de la programación la hacen los periodistas y el 50% de la programación la hacen los espectadores. Los espectadores tienen una guía de cómo crear noticias. Cuando han creado una noticia la suben a la web, la gente en la web vota qué noticias son interesantes y cuando superan un cierto listón pasan a ser emitidas por la televisión y el señor que las ha hecho cobra. Modelo muy diferente de lo que es la televisión ahora. Otro modelo, más divertido aún, ahora sonará esto y igual sonará fortísimo, ¿eh? Vale. Es Google News. Google, entre otras cosas, hace un informativo. Un informativo que retransmite en muchas televisiones en diversos países, especialmente en Estados Unidos. ¿Y qué hace Google en su informativo? Mirar qué está buscando la gente. Las noticias que ellos dan son las noticias que está buscando la gente en ese momento, lo cual significa un cambio total de agenda informativa. Normalmente los periodistas y los políticos vivimos obsesionados por unas cosas. En este caso, le giran completamente la tortilla y la obsesión no es por lo que nosotros creemos, sino por lo que realmente la gente está buscando. Y ellos lo que hacen es explicar, a partir de lo que busca la gente, información sobre lo que está buscando. Otro ejemplo es el pipeline de la CNN. La CNN por Internet tiene este servicio donde tú aquí tienes la televisión que ellos están emitiendo, pero aquí tienes todas las cámaras de la CNN. Cualquier cámara que esté enchufada. Es decir, yo puedo decir que en este momento la CNN está esperando a que empiece la rueda de prensa de la Casa Blanca y tienen la cámara enchufada por si aparece el jefe de prensa. Yo puedo decir que quiero ver eso y no lo que me están emitiendo por televisión. Un ejemplo magnífico que además demuestra que la BBC sigue siendo una de las televisiones que entienden que es el servicio público es el Open News de la BBC. El Open News es algo tan simple como el siguiente. La BBC tiene un archivo enorme de imágenes, de vídeo, y lo ha abierto a los ciudadanos. Hay una web, solo accesible desde Gran Bretaña, donde tú puedes entrar y descargar cualquier vídeo que quieras. Que ellos tengan los derechos, lógicamente. Con un argumento muy sencillo. Usted ya lo ha pagado con los impuestos, por tanto, es suyo. Y tú tienes derecho con esos vídeos a hacer un programa tú si quieres. De hecho, ellos lo piden. No consumas, solo crea. Modelo completamente diferente también de pensar la televisión. Están pasando algunas cosas, el YouTube y el Google, inimaginables. Yo no sé si tenéis gente cerca que mira el YouTube, pero es otro modelo completamente diferente mirar la televisión. Yo tengo dos hijas más o menos jovencitas y la tele no la miran nunca. Se sientan en el portátil y empiezan a mirar lo que quieren por el YouTube. Nunca están pendientes de lo que da la tele, sino que lo que quieren ver ya lo ven en el YouTube cuando ellas lo quieren ver y dónde lo quieren ver. El modelo YouTube ha generado mil proyectos de la web TV o proyectos diferentes, pero espectaculares en algunos casos. El Jendit, por ejemplo, que ya lo cerraron. Podrías ver películas y series en directo sin ningún tipo de problema. Hay otro problema que es el de derechos, todas estas cosas, pero eso es otra cuestión. El Veo es otro ejemplo de buen servidor de vídeo. El propio YouTube, estos días, por ejemplo, hoy, por ejemplo, es noticia toda la que se lió ayer en el debate con los candidatos del Partido Republicano a través de YouTube. Esto, además, no estamos hablando necesariamente de minorías. La TV Perso de Freebox es uno de los ejemplos más espectaculares que se me ocurren. Y esto, en fin, en Iparralde ya se puede usar porque funciona en todo el Estado francés. Freebox es un proveedor de servicio de Internet que lo que hace es permitirte crear tu propia televisión. Es decir, tú en la caja por donde te entra la televisión tienes un enchufe, le enchufas una cámara de vídeo o un vídeo reproductor, pones las imágenes que quieras y esas imágenes en tiempo real o grabadas son vistas en la pantalla del televisor con calidad de televisión por cualquier persona que tiene Freebox en cualquier parte del Estado francés. Es decir, si tuviéramos un Freebox aquí, podríamos retransmitir este acto en directo en calidad televisiva a cualquier persona que estuviera conectado a esto. Voy explicando cosas que, como veis, desmontan por completo la trama de las televisiones. Antes era dificilísimo retransmitir en directo. Hay un ejemplo que es divertido, que es Rocket Boom. Además es divertido porque explica las limitaciones de la tecnología. Rocket Boom es una joven, que se pilló este nombre tan curioso, que decidió hacer una cosa que era burlarse de los informativos. Cuando acababan los informativos en Estados Unidos, ella hacía el informativo burlándose de los informativos. Ella y su novio, que le hacía de cámara. Empezó a colgarlo en la red y con el paso del tiempo se demostró, y ya Nielsen lo ha demostrado, que el Rocket Boom era más seguido que cualquier informativo de la televisión tradicional. Solo por Internet. De todas maneras, las limitaciones de la tecnología, ella y su novio riñeron y se acabó Rocket Boom. Hola y buen domingo, el 31 de mayo de 2006. Lo hacía así como muy cachondo ella, muy en broma y tuvo una audiencia espectacular. Lo hacían dos personas, ella y su novio. Luego cuando riñeron, además, hubo todo un lío porque su novio se fue con otra e hizo otro Rocket Boom. En fin, esto ya no tiene que ver con la tecnología. Otro ejemplo espectacular, que seguro que unos cuantos en esta sala gastan, la televisión P2P. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que ya no veo ningún partido de fútbol pagando. Todos los veo en chino. A través de la televisión P2P yo me puedo conectar en directo a una televisión china que esté retransmitiendo el Barça y verlo a la perfección, porque además se ve a la perfección, se ve con una enorme calidad. Insisto, estoy diciendo cosas que desmontan el negocio de la televisión. No os podéis ni imaginar lo que llega a pagar canal satélite digital o imagenio por retransmitir un partido de fútbol para que luego llegue yo y con una simple conexión P2P a una televisión china, aquí son imágenes de una televisión de Hong Kong, pueda ver a la perfección el fútbol, en este caso no tanto, pero en general a la perfección, el fútbol sin pagar ni un solo euro. Lo que estaba diciendo en general era se puede hacer una televisión diferente y la explicación sería en términos, si me lo permitís, casi económicos. La gente tiene, las encuestas dicen que la gente ve una hora de televisión sentada en el sofá como máximo. Tiene la tele encendida muchas horas, pero sentarse se sienta una hora. En esa hora de televisión, escoge lo que quiere ver. Hay dos alternativas. Una es la televisión tradicional, la TDT será eso también, que es yo me siento, enchufo y si tengo suerte veré lo que quiero ver, pero si no tengo suerte no veré lo que quiero ver. Y la otra es decir, yo me siento y quiero ver lo que quiero ver. Hasta ahora tecnológicamente esto era, digamos, complicado. Ahora ya no, porque la televisión a la carta por internet ya es una realidad y por tanto yo puedo decidir lo que veo en todo momento, qué es lo que quiero ver y ahora luego os lo enseñaré para que lo veáis mejor. Pero acabo un poco ya esta doble provocación de hoy planteando las que yo, a mi parecer, van a ser los tres grandes debates de futuro que cualquier medio de comunicación y que cualquier cultura va a tener que tener presente. Van a haber tres grandes discusiones. Una es, será el directo o a la carta. El directo ha sido lo que hasta ahora ha funcionado. El a la carta es lo que internet puede aportar a la televisión. No ver televisión por internet en el ordenador, verla en la televisión. Pero a la carta. Esa es la gran diferencia. Gran diferencia desde el punto de vista del usuario. Tiene derecho a ver lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Pero también gran diferencia desde el punto de vista de las empresas. Un programador en línea, en directo, tiene que estar programando 24 horas de televisión. En cambio yo puedo programar 20 minutos. Porque si van a estar una hora mirando, con que me miren a mí 20 minutos tengo suficiente. Y con 20 minutos puedo hacer una buena programación de televisión sostenible. En una lengua, por muy minoritaria que sea. Si tengo que competir haciendo 18 cadenas de 24 horas, no hay competición posible. Siempre ganarán las grandes lenguas. Por lo tanto, ahí hay una ventaja comparativa enorme. Y además puedo producir calidad en contra de la telebasura que tanto está. Y el directo luego quedará para los partidos de fútbol. Que eso sí que los quiero ver en directo. O quiero apagar la televisión en directo según como vaya. Esto hemos estado una hora intentándolo traducir. Televisión empaquetada o televisión en canal o televisión desempaquetada. Incluso más. Contenidos en canal o contenidos desempaquetados. Venimos de una tradición en la cual compramos el paquete. Compramos Arguía. Vamos a un mundo donde compraremos lo que nos interese de Arguía. No Arguía. Y donde a lo mejor, o a lo peor, pese a saber, leeremos aquel trozo que nos interesa de Arguía hasta en un diario de la competencia. Es decir, se rompe por completo la idea de que lo importante es el producto. Lo importante pasa a ser la marca y el contenido. Vila Web Televisión, por ejemplo, la metemos en nuestro propio servidor, vilagweb.tv, pero también por iTunes y por YouTube. Hay más gente que ve Vila Web Televisión en YouTube que en Vila Web. Esto teóricamente iría en contra nuestra. En la práctica no. Porque a mí lo que me interesa es que vean lo que yo estoy fabricando. Me importa menos si me ven donde yo es mi canal preferencial. Y la tercera, y yo creo que esta es la fundamentada. Habrá medios comunitarios y medios globales. Y no habrá medios intermedios. O medios que se enraizan de verdad en una comunidad lingüística, de gustos. Me da igual que sea la comunidad de hablantes de la euskera, que la comunidad de homosexuales, que la comunidad de criadores de gallinas, que la comunidad de la religión no sé qué. Algo que une a un grupo de gente va a ser lo que va a ser poderoso. Como se está demostrando en Internet. Internet tiene los medios globales, pero no nos engañemos, los medios globales son los americanos. Los americanos de Estados Unidos, y punto. Y luego tiene montones de medios comunitarios. Y donde nosotros podemos jugar y jugar fuerte, es creando una red potente de medios comunitarios. Que nos hagan ser presentes como globales, pero que además nos aseguren que pervivimos como nación y como cultura. Que nos hagan ser presentes como globales. Que nos hagan ser presentes como globales, que ya estamos presentes como globales. Gracias por ver el video.